Empieza el monitoreo, señores, atención, atención, llenando terreno, llenando la parroquia, llenando la autopista, desde el fin de la rodilla, llenando la parroquia, llenando la parroquia, ¡Venga, señor! ¡Venga, señor, señor, señor! ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! La que nos acaban de regalar, da un aplauso, Qué Dorado, por favor, fuerte, fuerte. Así comenzamos, la número dos, señoras y señores.